¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos una nueva edición de noticias. Finalmente llegó el día viernes. Qué linda semanita que hemos tenido. Y hoy que está finalizando con un día con mucha variabilidad climática, podríamos decir. Tuvimos buena temperatura, una máxima que alcanzó los 26 grados 3 décimas. Pero antes comenzamos con la información del ámbito local de la ciudad de Mar del Plata porque somos un canal bien local. Y atención, porque todavía falta, pero a finales del mes de marzo y comienzos de abril se viene un fin de semana más que extra largo. Extra, extra largo. ¿Por qué? Les vamos a detallar. El jueves 28 de marzo será jornada no laborable, no feriado, pero algunos sectores no tendrán actividad. Esto, claro, por ser el jueves santo. El viernes 29 de marzo, sí, feriado por el viernes santo. Luego el fin de semana. El lunes 1 de abril, feriado o puente con fines turísticos. Y el martes 2 de abril, el día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas. Es decir, que para algunas personas, los que no tengan actividad el día jueves, serán prácticamente seis días consecutivos no laborables. Las expectativas en materia turística para la ciudad de Mar del Plata y para la zona, junto a Bernardo Martín, titular del EMTUR. La verdad que teniendo en cuenta la crisis económica que está atravesando la Argentina, las circunstancias tan difíciles, Mar del Plata sigue siendo la ciudad más elegida por todos los argentinos, así que eso para nosotros es uno de los grandes activos que tenemos. Obviamente que los niveles de consumo se han sido afectados, los bolsillos están flacos, pero la gente sigue eligiendo Mar del Plata. Llega un fin de semana extra largo en marzo y me imagino que debe ser una posibilidad importante y alentadora para el turismo en Mar del Plata. Es inédito. Hace desde el bicentenario que no tenemos un fin de semana de seis días, así que creemos que es una oportunidad única como para tener una mini temporada en un momento muy difícil del año. Coincide con fin de mes, así que creemos que va a ser una oportunidad única para que Mar del Plata brille y vamos a trabajar generando alternativas para que la ciudad sea la más elegida nuevamente. Y nos quedamos con la información relacionada al turismo para ampliar las noticias a través del diario La Capital en su versión digital y contarles que Daniel Scioli se reunió en Mar del Plata con empresarios del turismo. Sí, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación mantuvo en Mar del Plata una reunión con empresarios del sector turístico local a quienes convocó a trabajar juntos frente a los desafíos del momento. En esa línea sostuvo que es importante llevar a cabo un trabajo conjunto entre lo público y lo privado. Lo vemos en imágenes junto a Gustavo Jani, el presidente de la Cámara Argentina de Turismo. Dijo Daniel Scioli, hay un gran acompañamiento que yo agradezco mucho, ya que la comprensión y la convocatoria es una respuesta positiva. También se mostró junto a la subsecretaria de Turismo, Janina Martínez y Gustavo Jani, como les mencionábamos. Estuvieron presentes además empresarios dedicados a la gastronomía, el turismo, el sector de balnearios y también la hotelería. Scioli explicó que esta reunión se dio en el marco de encuentros que venimos teniendo con diferentes sectores con interés en el turismo para recibir las inquietudes, preocupaciones y trabajar en función de la secretaría para dar respuesta y generar más movimiento turístico en la Argentina, tanto receptivo como nacional. Qué importante que un funcionario de estas características tenga una relación tan cercana a la ciudad de Mar del Plata. Y cambiamos ahora de información, nos vamos a compartir lo que ocurrió esta mañana frente a las oficinas de ANSES, una nueva manifestación de jubilados de Mar del Plata que no la están pasando bien y sostienen además que los medicamentos de PAMI ya no tienen la misma cobertura. Vamos a compartir a continuación otras voces que tienen opiniones distintas al respecto, pero en primer lugar el reclamo de los jubilados. La situación a la que nos trajo este gobierno, de desesperación, la jubilación cada vez menor, nos quitan cada uno de los derechos porque han quitado gran parte de los descuentos a los remedios. La inflación supera, no sé, creo que por un 40 o 50% el aumento que nos pudieron haber dado. Entonces es una falta de respeto, es una falta de la dignidad de los mayores. Ellos también van a ser mayores. Es vergonzoso que un gobierno elegido por el pueblo tome medidas como esta. Es vergonzoso. Pero no solo eso, esta gente quiere, está decidida a vender el país, a regalarlo a los grandes poderes que ni siquiera están acá. Ya lo conocemos. Es una historia muy larga del liberalismo y la derecha argentina que siempre lo que trajeron fue endeudamiento, desocupación, hambre, baja de salarios, baja de jubilaciones y por supuesto represión y muertos y dictaduras. Eso es lo único que podemos esperar del liberalismo y de la derecha argentina. Señora, ¿cuál es su versión? Estar en contra del DNU, estar en contra de la baja de los remedios. Nos han quitado los remedios que estábamos cubiertos al 100%, ahora los tenemos que pagar al 50%. ¿Por ejemplo, cuáles? Remedios que toma mi esposo, los fui a retirar y estaban cubriendo al 100% y ahora los cubren el 50%. No hay... los tuve que pagar, no me quedó otro. ¿Esto cuándo sucedió? Esto me pasó esta semana. Esta semana me tocaba ir a retirar los remedios y bueno, me encontré con la novedad de que ya los tengo que pagar. Así que... Y a nuestros compañeros también. No hay... están suspendiendo las operaciones, están suspendiendo los remedios para las personas con cáncer, están suspendiendo los remedios hasta para los diabéticos. Entonces todo eso es perjudicar al jubilado. Es la única... lo único que tiene este gobierno quiere es perjudicar al jubilado. Y claro que sabemos que es difícil la situación que atraviesan los jubilados, que no alcanza principalmente a aquellos que tienen la mínima, pero fuimos a consultar también al presidente del Colegio de Farmacéuticos de General Puyredón, Mario de la Magyora, quien aduce que en las farmacias siguen teniendo los mismos descuentos para los afiliados al PAMI. Bueno, de la Magyora, ¿cómo está la situación de los medicamentos de PAMI? Totalmente normal, con PAMI venimos trabajando hace muchísimos años con un convenio que siempre se ha ido mejorando, bueno, pero ahora estamos en una situación... PAMI por lejos es el mejor convenio de medicamento que hay, contando las demás obras sociales, prepaga, lo que quiera. La PAMI tiene una cobertura promedio de un 87%, con un 50% menor que el precio de venta público, o sea, es un precio que viene subvencionado por un convenio allá por el año 2018, donde el aumento del precio impacta muchísimo menos en el PAMI, y bueno, con el acumulativo de todos estos años de aumento, esto ha ido creando una brecha importante entre el precio de venta del medicamento y el precio de venta PAMI, o sea, que ese 13 o 14% que a veces le toca pagar al jubilado medicamentos que no son de uso crónico, está en un precio totalmente subvencionado por la industria y por nosotros. Hay, hace unos instantes nada más, una movilización de jubilados, nos decían que hay farmacias que limitan solamente a 5 medicamentos por PAMI por persona, ¿esto puede ser así? Las farmacias se matan por atender PAMI, debe ser una de las competencias más importantes que tiene la farmacia por la atención de PAMI, ¿por qué? Porque PAMI es un convenio que es el 50% del consumo de medicamentos aquí en Mar del Plata, es un convenio donde prácticamente el farmacéutico tiene pero no tantas dificultades financieras como en otros convenios, porque tiene pronto pago que nos ayuda a cubrir el costo del medicamento, o sea que no tenemos dificultades, aquel que no, puede haber alguna farmacia que limitan, bueno, no sé decirte porque debe tener algún inconveniente personal o de la farmacia, pero no porque el convenio de PAMI sea un convenio ni quebrantable ni mucho menos, al contrario, es un convenio donde nosotros no solamente trabajamos por nuestra profesión y por nuestro sustento, sino también una de nuestras funciones es tratar de acercar el medicamento a la gente y que la gente pueda consumir el medicamento que necesite y con PAMI lo hemos logrado. Dos cosas para aclarar entonces, no es que se han sacado medicamentos del Bademecum y tampoco es que las farmacias están restringiendo, a no ser en alguna en particular. El resto, todas están vendiendo medicamentos, se habla de unos 20 medicamentos por afiliado. No tengo el promedio de la cantidad de medicamentos por afiliado, pero para darte una idea, nosotros en Mar del Plata, solamente en el colegio, está bien, es el 90% de las recetas de PAMI pasan por el colegio farmacéutico, tenemos alrededor de 200.000 recetas mensuales, un número que viene estable, o sea que no ha disminuido en estos últimos meses, viene estable, al contrario, viene creciendo de a poco en los últimos años, pero en el año 2023 está totalmente estable, o sea que no hay ningún tipo de inconveniente con PAMI. Y seguimos con la información relacionada a PAMI, días atrás les contábamos a nivel nacional que con el cambio de gobierno en PAMI se redujeron 30 gerencias y cargos políticos con sueldos millonarios, algunos de ellos de más de 3 millones de pesos. En la ciudad de Mar del Plata, claro, hay un nuevo director ejecutivo del PAMI local, se trata de Javier Vallejos, esta mañana él dialogó a través de Leuceis Radio Atlántica con María Delia Sebastián y sobre cómo está funcionando la entidad y también sobre estos cambios administrativos. PAMI funciona, estamos al día con los pagos, hay muchísimas cosas para corregir en el ámbito material, en el ámbito administrativo, en contratos, en autorizaciones, en tiempos, pero como decía, ayer hablábamos con uno de los chicos que está acá conmigo, PAMI nunca te va a dejar a pie, es una institución que pese a sus problemas no te va a dejar a pie, no va a dejar a pie a ningún afiliado. Ahora, cuando usted dice las cosas que hay que modificar, que mejorar, ¿tienen que ver con recursos humanos, materiales? Sí, materiales, tiene que ver con recursos, cuando vine a este edificio y me presenté con los chicos que trabajan acá, les pedía efectividad y les pedía optimizar los recursos en todo ámbito. como todo el contexto en el que vivimos, tenemos escasez de recursos y como en todas las áreas del país, esos recursos por ahí no están del todo bien administrados. Se entiende, y se entiende sobre todo, doctor Vallejos, cuando hace algunas horas, nada más, nos enteramos que el PAMI redujo 30 gerencias y cargos políticos con sueldos de 3 millones de pesos promedio. ¿Hay algún caso de este tipo en Mar del Plata, en esta UGL? ¿Que tenga 3 millones de sueldos desconozco? ¿Que se haya reducido el personal en Mar del Plata? No. ¿Los cargos políticos que usted dice, cargos políticos hay, ¿no se van con la gestión anterior? ¿Los cargos políticos? Y ahí me meten un problema a responder eso. Yo me hubiera ido. Claro, porque si es un cargo político no es planta permanente. Lógicamente. Tal cual. Los jefes de las áreas son cargos políticos, indefectiblemente. Son personas de confianza del director. Claro. Yo, yo, cambia el gobierno, viene otro gobierno, el primer día tiene mi renuncia a disposición porque es lo que corresponde. Comenzamos un nuevo bloque de noticias y nos vamos a las calles de Mar del Plata, un lugar muy especial y muy hermoso de nuestra ciudad, en Mateu, al 1800, en la Villa Victoria. Hoy comienza un evento que se va a extender durante el fin de semana, muy colorido, con mucha gastronomía, pero para conocer un poquito más nos ponemos en contacto con nuestro compañero Juan Pablo Mosso. ¿Cómo está, Juan? Adelante. Cristina, ¿cómo te va? Qué lindo saludarte y qué lindo hacerlo desde este lugar, desde Villa Victoria, este centro cultural realmente magnífico que tiene Mar del Plata, muy bello, al aire libre, se puede disfrutar muchísimo. Se me está terminando el verano, mucha nostalgia. Entonces, con Walter Gómez nos vinimos a disfrutar un poquito del foro de la noche de las colectividades. Sexta edición desde hoy hasta el próximo domingo, desde las 17.30 y hasta las 21.30. Vamos a ir repasando entonces todas las actividades que vamos a tener este fin de semana. Vamos a ir recorriendo, por supuesto, los lugares típicos, los países, las tradiciones, los trajes. Realmente hay de todo. Hay algunos que son de mis preferidos y ya lo vamos a repasar. Tengo mis preferencias claramente. Mire, cuánta comida, cuántos productos típicos de diferentes países, en este caso de Italia, diferentes agrupaciones que claramente hacen un laburo bárbaro durante los 12 meses y que en esta reunión tan importante aprovechan para difundir, para vender algunos productos, por supuesto que para recaudar. Hay realmente muchos productos y tengo algunos preferidos. Tengo algunos que realmente me gustan mucho. Le voy a pedir a Walter que se acerque. Mire lo que es esto. Sanguchitos muy, muy ricos. A ver, vamos, mientras que va hablando con los clientes, vamos a ir escuchando al amigo aquí, al cocinero. Maestro, ¿qué tenemos aquí? Y acá le estamos sirviendo uno de almondias con berenjenas. Miren, están hechas por las chicas que vos ves acá. Ellas son las que hacen toda la producción. Bueno, le vamos a mostrar a mis compañeros que están en el piso para darles un poquito de envidia lo que hay aquí adentro. Porque lo que hay aquí adentro, chicos, la verdad que es extraordinario. La verdad, por favor, se lo pido porque todo lo que está preparando el amigo está aquí, bien calentito, resguardado. Resguardado porque hace un ratito había algunas lloviznas, había un poquito de viento, ahora se está recuperando un poquito el clima. Está trabajando el amigo, pero ya le vamos a dar tiempo para que nos pueda abrir el baúl que todos queremos tener en casa. Realmente y sobre todo a esta hora. A ver, amigo, ¿cómo es su nombre? Pedro, Pedro. Pedro, por favor, miren lo que es esto, eh. Miren, a la una, a las dos y a las tres. Ábrame, por favor. Por favor, miren, miren qué lindas albóndigas. Qué lindas, no, qué ricas, mejor dicho. Juan, no nos puede hacer esto a esta hora. Venga, venga, Walter, vamos a charlar con la señora. ¿Qué haces? ¿Echa por ustedes? Sí, sí, claro. Todo caserito. Todo casero. ¿Qué tiene la albóndiga esa? ¿Qué tiene? Carne picada, huevo, queso rallado, queso rallado, sí. ¿Qué más? Perejil, ajo. Impresionante. Condimentos. Y lo sirven en sándwiches. Y lo servimos en sándwiches. Muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. En un ratito pasamos. Gracias. Gracias. Seguimos recorriendo. Vení, Walter. No sé, Chris, vos me dirás, yo estoy enganchadísimo con todo lo que hay aquí. No, no, nos dejaste sin palabras a todos, Juan, eh. Miren, miren, ¿me pueden tapar esto? ¿Me pueden tapar esto? ¿Lo podemos tapar? Tápemelo. Me puse adelante de la cámara porque acá tengo otra sorpresa. ¿Viajamos a Portugal? Claro, aquí estamos en Portugal. Aquí está la bandera de Portugal y tienen un producto típico en muchos lugares, pero me parece que ellos lo preparan de una manera particular. Podemos abrir lo que hay aquí. Miren, eh, miren lo que es esto. El control, los chicos del director, los chicos del sonido, me deben estar insultando en este momento, pero lamentablemente el que dijo presente aquí soy yo. Señora, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cómo es su nombre? Diana. ¿Representando a Portugal? Por supuesto, al Club Portugués de Mar del Plata y a Portugal. ¿Cómo está hecho esto? Bueno, es un chorizo que lleva su proceso, no es el chorizo común, lleva su proceso de desgrasado primero y después se le añade la salsa y se termina de cocinar en la salsa. Tiene mucha salida, ¿no? Todos quieren tener. Por supuesto, es la atracción de Portugal. Muy bien, ¿van a estar hasta el domingo? Hasta el domingo estamos con los chorizos. Gracias. No, al contrario, gracias a vos. Bueno, ¿vieron? Que no fallo. Y vamos a ir para el otro lado, porque mi amigo Walter Gómez, además, tiene doble nacionalidad, es bien español también, bien argentino. Y se está presentando el coro Alborada del Centro Gallego. En este momento parece que todo arreglado, pero no, quédense tranquilos que no. Los amigos de Walter aquí, mire, hay muchísimos eventos para disfrutar. Hay shows típicos, claro, de cada país, de cada región. Porque Mar del Plata une a diferentes regiones, a diferentes tradiciones, a diferentes costumbres. Mar del Plata y la región, ¿no? Lo cierto es que hay de diferentes países, como les contaba, con muchísimas comidas. Y así que vamos a estar disfrutando un ratito más con Walter por aquí, Cris. Que no vaya al escenario, porque acá me dicen los que lo conocen hace muchos años, que tiene experiencia bailando todo lo que tiene que ver con la cultura de Galicia. Mar del Plata. Sí, totalmente. Bueno, Walter es un expertiz de todo lo que pasa en España. Y aquí también tenemos a los amigos de Armenia, que representan a Armenia. Por acá andaba una amiga que todos conocemos, no sé dónde anda Marta. Se come muy bien en Armenia, dicen, ¿eh? Sí, sí, desapareció Marta. Andaba por acá Marta, pero bueno, desapareció. Vamos a charlar con los chicos. Claro, Martita, nuestra amiga. Chicas, ¿quién se anima a contarme todo lo que tenemos por aquí? Señorita, por favor, la invitamos. Martita está atrás. Marta, venga a saludarme, a saludarme porque usted sabe que la queremos mucho en Canal 2. Aquí está. Hola, ¿cómo andas? Bueno, presente. Qué bueno que estén acá. ¿Yo? Bien, acá estamos en el stand de Armenia. El domingo a las 20.20 bailamos. Muy bien. Danzas armenias, así que los esperamos a todos y todas. Acá sale 400 veces la entrada, así que... ¿Vio cómo mandó el chivo de todo? La tiene más que clara. Una genia, Marta. Muy bien. Marta, comidas típicas, ¿qué podemos encontrar? Bueno, tiene unas empanadas armenias, que es como sería en la Fatay, pero abiertas. Después hay el puré de garbanzos, que se llama humus, que toda la gente lo hace, lo conoce. Hay unas rosquitas que generalmente nosotros las comemos para Pascua. Se llama piguies, que son las rosquitas armenias, que tienen semilla de hinojo. Son muy, pero muy ricas. Después, obviamente, el paclavá, que nosotros decimos paclavá, pero son con hojaldre, nueces y almíbar, también son exquisitas. Y unas masitas armenias, que se llaman gurebier, que son en base de manteca. Yo cocinar mucho, no, no. Eso te iba a preguntar. Sabemos de tus virtudes en los medios de comunicación, pero en la cocina... No, no, en la cocina no, pero bueno, más o menos uno de comer, aprende. Gracias, Marta. A ustedes por venir, gracias. Bueno, una amiga ya de Canal 2, está Cristina en el piso. Cristina, te quiero mucho. Yo también, Martita, te queremos mucho. Aguantela, Adrián, a todos. Gracias, ¿eh? Gracias, gracias. Bueno, aquí estaba Marta, entonces, una de las representantes de Armenia. Lo dicho, entonces, hay muchísimos países. La verdad que está muy lindo, ¿eh? Para venir a visitar hasta el próximo domingo. Repetimos, en Villa Victoria, hasta las 21.30, el foro de la noche de las colectividades. Sexta edición, una linda oportunidad en esta temporada de verano. Excelente, Juan, toda la cobertura. Repetimos, entonces, hasta el domingo, inclusive, de 17 a 21.30. Una muy buena propuesta para este fin de semana. Un abrazo, bueno, y buen fin de semana también para ustedes, Juan. Gracias, igualmente. Buen fin de para todos. Allí estaba, entonces, nuestro móvil desde Villa Victoria, con esta propuesta que a esta hora estoy segura que a todos realmente nos encantó. Pero vamos a hablar a continuación de una propuesta para la próxima semana, para el 27 de febrero, porque en el SEMA de nuestra ciudad se hará una jornada abierta al público, gratuita, sobre RCP. La actividad es abierta para toda la comunidad, como ya venimos trabajando con el programa Reanimemos desde el año pasado, en generar estos espacios para toda la comunidad. Si bien tenemos actividades focalizadas para grupos particulares, la idea es que puedan acercarse todos al Zoom del SEMA, el 27 a las 14 horas, y poder acceder a la información básica, que es la práctica de la reanimación cardiopulmonar, y llevarse las nociones para después, ante cualquier situación, por lo menos saber lo que no hay que hacer y tratar de poder implementar lo que hay que hacer. ¿Y la inscripción se hace con antelación? Es lo ideal que se inscriban a través de la página, pero si no también, de acuerdo al cupo, sabemos que es una actividad que requiere práctica, por lo cual es importante tener un número aproximado y un cupo, pero bueno, en general no estamos teniendo inconveniente con la presencia en el lugar. O sea que la gente se podría acercar espontáneamente en caso de que lo requiera. Sí, 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 en general tenemos una flexibilidad en el ingreso de personas. ¿Cuántas personas aproximadamente pueden hacer esta actividad? De acuerdo a la disponibilidad de los muñecos que tenemos, que es lo más importante, además de los instructores, la disponibilidad de muñecos es un número aproximado, entre 30 y 40 personas pueden acceder, hemos tenido capacitaciones a docentes que han venido hasta 70, 80 personas, que quizás no es lo ideal, pero bueno, ya te digo, contamos con la buena voluntad de los instructores de poder hacer la práctica y fundamentalmente que les sirva a la persona que viene, porque no es una clase teórica, no es una demostración de cómo hacerlo, sino la idea es que todas las personas puedan tener acceso a poder hacer la práctica, hacer el masaje, a ver cómo colocan las manos, a ver cómo tienen que hacer el ritmo, a complementarse con otro compañero. Entonces, bueno, eso es lo que, por eso también lo planificamos para todo el año, ¿no? Que sean mensuales donde puedan venir y acá o en el Centro 1, pero que esta tenga continuidad y que las personas puedan participar y la verdad que instamos a que lo hagan. Y hablando de temas relacionados a la salud, les contamos que el programa municipal La Salud en tu barrio sigue recorriendo diferentes zonas de la ciudad de Mar del Plata, acercando justamente esto, el servicio, los controles y la atención a los vecinos de General Puyredón. La verdad que en esta oportunidad vamos a estar en el barrio Félix Zucamet, invitando a todos que se acerquen, que vamos a estar con los controles pediátricos, oftalmológicos, asesoramiento en salud mental, talleres de odontología, con turno previo van a poder acercarse para también el tema de llenar las libretas en pediatría. Así que, bueno, la verdad que es unas jornadas bárbaras y también estamos en la Plaza España con el dispositivo móvil, con el consultorio de odontología móvil y vamos a estar ahí con vacunación y testeos. Así que, bueno, que se acercan todos aprovechando. Quiero recalcar que son las últimas semanas que estamos en Plaza España con el móvil odontológico, así que todo aquel vecino que esté cerca, que aproveche y se acerque. Bien, esa es una forma de acercarse, como bien dice el programa, a los barrios para que la gente no tenga que acercarse hasta el centro, pueda vacunarse, pueda llenar las libretas de sus niños ahora que comienza el ciclo lectivo. Sí, la verdad que todos estos dispositivos han tenido un resultado bárbaro, nos permite tener una cercanía con la población en forma más práctica, más directa, y por supuesto también de actuar como itinerantes y también de hacer un acercamiento a las salas de cada uno de los barrios y gestionarle en algunos casos ya turnos programados o protegidos, que es lo que llamamos nosotros. Entonces, bueno, ya la dinámica y el acercamiento con la gente es otra. Cambiamos de información y nos vamos a la zona del Parque Primavesi. En la noche de ayer se incendió un chalet exactamente en la zona de Rivas y Almafuerte. Vamos a compartir el siguiente informe con imágenes de lo ocurrido en el lugar. Una vivienda ubicada frente al Parque Primavesi fue afectada por un voraz incendio que se focalizó en la planta alta y que pese a su magnitud no ocasionó heridos. Tres dotaciones de distintos cuarteles de bomberos como Centro y Puerto trabajaron en la casa de General Rivas al 4000, donde por causas que se desconocen por el momento, se desató un incendio de grandes proporciones. Las llamas se concentraron en la planta superior donde había una biblioteca. Al cabo de más de 70 minutos de arduas tareas, los bomberos lograron sofocar el foco ignio ante la preocupación de que pudiera propagarse viviendas linderas. Los bomberos trabajaron arduamente para sofocar las llamas. En la casa donde se registró el incendio reside un arquitecto de 94 años y su hija, quienes según fuentes extraoficiales no resultaron con heridas. Personas de Defensa Civil y de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de General Purredón, además de una ambulancia de exame, acudieron al lugar para brindar apoyo. También había efectivos policiales de Comisaría Novena, dependencia que se encuentra en la misma manzana. Comenzamos un nuevo bloque de noticias y otra vez la información de último momento a través del diario La Capital para contarles que el gobernador de Chubut amenazó con cortar la salida de petróleo y gas si le retienen la coparticipación. ¿Qué fue lo que dijo Ignacio Torres, gobernador del PRO? Si el martes no hay resolución de la justicia, no vamos a exportar ni un barril más de petróleo. Y pasamos ahora a la información de la ciudad de Mar del Plata, porque ya transitando la última parte del mes de febrero, comienza la época de balances, de balances de temporada de verano. ¿Cómo fue este año, diciembre, enero, febrero, en la zona de los balnearios de Punta Mogotes? Su administrador, Fernando Maraude, con todos los detalles. Una temporada que avizorábamos iba a ser complicada. Afortunadamente, con las reservas que veníamos teniendo del año anterior y cuando acompañó el clima, en la segunda quincena de enero, fue la mejor, la que históricamente es mejor para Mar del Plata y particularmente para Punta Mogotes. Pero lo que sí advertimos este año es un consumo moderado, bastante inferior a lo sucedido en la temporada anterior. Teniendo en cuenta el contexto que nunca hay que olvidarse, ¿puede ser que termine siendo positiva? Sí, en comparación, como te decía, con la temporada anterior hay una diferencia importante, pero en Punta Mogotes alquilan muchos marplatenses también, comienzan a pagar la carpa por temporada en marzo del año anterior, con planes de cuotas de hasta 10 cuotas, con lo cual no se hace tan complicado. Cuando hay crisis económica, como estamos atravesando, la gente elige dónde hacer el gasto y por eso es que hablamos de un consumo inferior a temporadas anteriores, pero podemos redondear una temporada que en definitiva no fue todo lo malo que tal vez podíamos llegar a pensar. Teniendo en cuenta la inflación de este país, ¿crees que mucha gente se va a volcar a anticiparse a la temporada que viene? Bueno, habría que ir viendo, ¿no? No es una necesidad básica el alquiler de una carpa, pero me parece que también hay una conciencia distinta en el argentino y a nivel global también de lo sucedido después de la pandemia. La gente cuando tiene la posibilidad de tener un dinero lo utiliza para poder disfrutar. Obviamente que hay distintas realidades en la Argentina y el turismo se ve afectado. Hay algunos sectores que se ven más afectados que otros. Ya estuvimos hablando con los concesionarios de los 24 balnearios del complejo, va a haber planes de pago y me parece que hay que pensar de alguna manera como para poder atraer a tanto marplatenses como turistas, empiecen a pensar en una erogación que sin duda va a ser importante, pero si la hacen a partir de marzo o abril de este año, seguramente cuando se actualicen los precios la temporada que viene va a ser favorable poder hacer la inversión en estos momentos. Y estamos ya a una semana del comienzo de clases en la provincia de Buenos Aires. El ciclo lectivo iniciará el próximo viernes 1 de marzo y por este motivo, ante el inminente comienzo de clases, la columna de esta semana de nuestro querido compañero Ricardo Pérez Bastida es un homenaje a él, al gran maestro argentino Domingo Faustino Sarmiento. ¿Cómo les va? Gran gusto en saludarlos. Nosotros, ante el inminente inicio de clases, viene bien recordar quien fue el gran maestro de la educación, Domingo Faustino Sarmiento. Recordemos que la enseñanza tuvo en Sarmiento a un verdadero paladín. Él nació en San Juan, exactamente el 14 de febrero de 1820, y murió el 11 de septiembre y fue uno de los grandes maestros de la República Argentina. El principal impulsor de la educación en Argentina fundó centenares de escuelas y llegó también a legislar la primera ley educativa del país. Aprendió a leer a los 5 años y a los 15 fundó la primera escuela en San Luis, donde dio sus primeras clases como maestro. También incursionó en el periodismo, en el diario El Sonda, también se sumó al ejército para combatir a los federales. Se exilió en Chile, en 1835 volvió a la Argentina, fue senador y presidente de la nación. Escribió revistas educativas, fue gobernador de San Juan, como presidente de la nación Sarmiento hizo el primer censo nacional tratando de resolver qué pasaba con la población y descubrió que el 70% de la población era analfabeta. También aportó y mucho a las escuelas rurales y trabajó intensamente creando el Observatorio Nacional, también institutos militares. Sarmiento fue sin duda un grande de la educación. Por eso quiero recordar que una de las canciones patrias, lo recuerda, es el famoso himno a Sarmiento que dice fue la lucha, tu vida y tu elemento, la fatiga, tu descanso y calma, la niñez, tu ilusión y tu contento, la que al darle el saber le diste el alma. También el cine argentino se ocupó de la vida de Sarmiento con una película en blanco y negro que dirigió Lucas de Mare. Vamos a destacar que la película se llamó Su mejor alumno y fue estrenada en 1944 con Enrique Muño en el papel de Sarmiento y Ángel Bagaña en el papel de Dominguito. Allí el actor Ángel Bagaña evoca Dominguito participando en la guerra del Paraguay. Vamos a destacar también para cerrar que en otro pasaje del himno a Sarmiento dice, con la luz de tu ingenio iluminaste la razón en la noche de ignorancia. Por ver grande a la patria, tú luchaste con la espada, con la pluma y la palabra. Homenaje a Sarmiento en vísperas del inicio del ciclo lectivo 2024. Hasta aquí entonces nuestro comentario. Muchas gracias a todos. Para el grande entre los grandes, padre del aula, Sarmiento inmortal, gloria y lor, honra sin par.